Yo quiero que prendan falla y que el aroma se convierta en humo Yo quiero que todos queremos sentir el efecto de ella Yo quiero que prendan falla y que el aroma se convierta en humo Yo quiero que todos queremos sentir el efecto de ella Que va, que va y deja que se consuma, barro arriba con hachís Y chequea el humo de ella, que destella y se pasa Deja una bruma en el aire que se apodera de la gente Respecto a un ambiente relajante, todos están Fuera de órbita, óptima, módica, fumar Que me eleva y me da, que acción anímica a mi mente Vamos, quiero ver el humo en todas partes, compadre Prendelo, enciéndelo y toma mi fuego Después te sigo, fíjate en dos juegos que no soy El único empleado en la misma Chao por prensa, saca la ofrenda y quememos la hierba Yo quiero que prendan falla, fumar, aromatizar el humo Con otro tubo subo y como tú quieras me sumo a fe Sigue el volumen en el mundo y vuelve donde corresponde para decirte que Y trate de hidratarte cuando te contagie De aquella textura que hace que solo tú seas El que dirija la idea, o sea, el que decida Mi amiga me inspira, que escriba y que reviva Cada noche que muero en ritmo a una orilla del cuaderno Despiarte y me acuerdo de como otros como yo Buscan el buque que cae donde el cacho y el mata Va a incinerarlo, insistiendo tampoco el ritmo enrollado en tres Hay humo en el salón y en mis ojos la irritación es clara Nada saca con ponerte más cara Acabas igual con la cara chinada y el cachis se termina Entre tanta ganja mira, la resina contamina Fuma el perfume que une colonias El mundo sabe de mí, pero es de mí Yo aprendí que a veces es mejor callarse No hay reglas, rap, cuatro ramas Y un join con paya, comparto y ramas Queremos aire denso, desespeso, que pasea preso Los pulmones y libera con relajación Se hará terapia de armonía, paz y libertad Hermano, que hará happy, hippie, vida, música, sativa Quiero que se fume uno por ranos La motivación es el sueño de tantos El aroma del bi recién sacado del frutí Con la igualización y la fe De crear una imaginación ampliada Se cranea, esmera al punto de fusionarse En el trance, inspira de nuevo el aire Y empezar de nuevo junto a todos mis compas Comparte la ganja, crea lo que quieras Crea, crea, se o levanta Y no descansa Dale un sentimiento pero que sea con honestidad Criemos la planta que canta este reque Yo quiero que prendan pa' allá Y que el aroma se convierta en...